Bueno, vamos a tocar un tema con... no, vamos a cantar un tema con Cristian. Cristian, ¿ahora sí? Sí, y tocás la guitarra también, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Ah, no, no, estaba tocando la guitarra. Bueno, como quieras, como quieras. ¿Qué puedo decir una regla de brazos? Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mirad que el río nunca regaló el color. Carito, 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 suelta tu piedra, para volar como el salsal en primavera. Es así. En Buenos Aires los zapatos son modernos pero no lucen como en la plaza de un pueblo deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del picor refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos carito yo soy tu amigo me ofrezco árbol para tu niño carito suelta tu canto que el abanico en mi acordeón lo está esperando que el abanico en mi acordeón lo está esperando fuerte aplauso para Jorge Sosa en acordeón Cristian Alderete en las voces y guitarras arreglo de Pablo Martínez Eugenio Catania en bajo Gracias a vosotros ¿Manecés, Matt, Smithsonian? ¿Manecés, Matt? Petra para nacional